El ladrón Julios Considero que un dispositivo de energía libre es uno que emite energía sin la necesidad de tener que comprar combustible para alimentar el dispositivo. Vivimos en un vasto campo de energía y hay muchas formas distintas de acceder a esta energía y convertirla en una forma que sea útil para nosotros, por lo general la electricidad. Una de esas formas es pasar corriente a través de una bobina de alambre y de repente quede la corriente. Cuando se hace esto, la bobina produce un pico de voltaje repentino, muy grande. Lo que hace que la energía fluya en la bobina del ambiente exterior. Para que esta afluencia de energía sea útil, es necesario que suceda muchas veces por segundo, y requiere un circuito electrónico. Los circuitos electrónicos no son difíciles de entender, ni son difíciles de construir. El señor Z. Kaparnik, en la sección El ingenio ilimitado de la edición de noviembre de 1999 de la revista práctica cotidiana electrónica mostró su diseño inteligente que él llamó el ladrón de Julios. Su circuito muestra una pila seca de 1,5 voltios descargada para alimentar un led de 3 voltios. Light Emitting Diodé. Su circuito es muy simple y muy inteligente y se ha ganado mucha popularidad. Este es su circuito. La batería se ve así. La resistencia de 1K es el siguiente. El transistor 2N2222 se ve así. El led se ve así. El anillo de ferrita se ve así. El circuito es muy simple. Dos tramos cortos de alambre delgado, alambre de cobre esmaltado sólido, se utilizan para enrollar un par de vueltas alrededor del toroide. Esto hace que queden las dos bobinas separadas lado a lado. Cuando la batería está conectada, la corriente fluye a través de la bobina roja, está limitada por la resistencia de 1.000 ohmios y fluye a través del transistor de nuevo a la batería. Esto convierte el transistor en un pulso de corriente a través de la bobina verde, y causa un impulso correspondiente en la bobina roja. Ese proceso se repite, quizá 200.000 veces por segundo. Debido a las características de la bobina, la tensión producida en la bobina de color verde. Cuando el transistor se apaga es mucho mayor que la tensión de la batería. Y muy por encima de los 3 voltios necesarios para encender el led. Si la batería es sólo la mitad de un voltio. E incapaz de ejecutar el control remoto de televisión original o lo que sea, que todavía puede iluminar el led de 3 voltios. Por lo tanto, una pequeña linterna con sólo un led como fuente de luz puede ser alimentada por una batería que fue considerada muerta. Esto es interesante e instructivo. Se conecta la batería y el led se ilumina. Se desconecta la batería y el led se apaga. Esto parece como si la batería estuviese iluminando el led, pero en realidad, lo que está sucediendo es que los poderes de la batería del circuito, están haciendo que la bobina verde produzca picos de alta tensión, y esos picos hacen que la energía fluya en el circuito desde el exterior. Iluminando el led. El circuito se puede construir usando una tira ordinaria de bloques de tornillo. Sin embargo, podemos usar esa energía de entrada para otras cosas. Por ejemplo, podríamos utilizarla para recargar una batería recargable. En esta disposición, el led se sustituye por un diodo ordinario, casi cualquier diodo lo hará, y la potencia de entrada alimenta una batería recargable. He utilizado este circuito para recargar una batería tamaño A2285 horas mAh de 0,6 voltios a 1,41 voltios en una hora sin correr la batería de accionamiento por cualquier cantidad significativa. Un diodo 1N4148 se ve así. Sin embargo, las grandes ganancias son cuando dos o más baterías se cargan al mismo tiempo. Dos baterías recargables de NiMH tienen menos voltaje que un led de 3 voltios, así que obviamente, si el circuito puede encender un led de 3V sin duda puede recargar dos baterías de NiMH. Las conexiones de transistores son así. SR. Caparnik utiliza un anillo de ferrita pequeña de una vieja red bombilla LED. Pero no es necesario tener un anillo en absoluto. He utilizado un cilindro de papel en su lugar y funciona muy bien. La bobina puede enrollarse con bastante facilidad. Un lápiz hace una base para una bobina, corto una tira de papel de 150 milímetros de ancho y lo envuelvo alrededor del lápiz para formar un cilindro de papel de varias capas de espesor y 150 milímetros de ancho y lo sello con cinta. Asegúrese de que cuando se tire el cilindro de papel junto a la cinta, que no se pegue el papel al lápiz. Porque vamos a deslizarlo fuera del cilindro al completar el lápiz después de girar la bobina sobre el mismo. La bobina ahora puede enrollarse en el cilindro de papel. Deben formar dos carretes. El alambre que he utilizado es 0,375 milímetros de diámetro. Hay muchas maneras diferentes para enrollar una bobina. El método que utilizo es dejar al menos 150 milímetros de alambre de repuesto al principio. De modo que la bobina se pueda conectar cuando de una vuelta en el bobinado, a continuación. Hacer tres o cuatro vueltas como esta. A continuación, mantenga las vueltas en su lugar con cinta antes de enrollar el resto de la bobina. Finalmente. El extremo de la derecha de la bobina está asegurada con cinta y luego ambos extremos están cubiertos con cinta aislante. Mientras que esta bobina se ha enrollado con una sola capa. Si lo desea, una sola cubierta extra de papel se puede utilizar para cubrir la primera capa y una segunda capa de la vuelta en la parte superior de la misma. Aunque los diagramas anteriores muestran las líneas de alambre en dos colores. La realidad es que ambos cables serán del mismo color y por lo que terminan con una bobina que tiene dos cables idénticos buscando las salidas de cada extremo. Deja suficiente cable en los extremos para que puedas conectar la bobina. Utilice un multímetro, o la batería y un LED, para identificar un alambre en cada extremo que conecte todo el camino a través de la bobina y a continuación. Conecta un extremo de ese cable al otro cable en el otro extremo. Eso hace la toma central de la bobina B. La bobina debe ser comprobada cuidadosamente antes de su uso. Idealmente, la junta se suelda y si el alambre de cobre esmaltado utilizado es del tipo souldaval, que es el tipo más común, entonces el calor del soldador va a quemar el esmalte. De distancia después de unos pocos segundos. Por lo que una buena unión suele ser totalmente esmaltada. Una prueba de resistencia necesita ser llevado a cabo para comprobar la calidad de la bobina. En primer lugar, comprobar la resistencia de corriente continua entre los puntos A y B. El resultado debe ser inferior a 2 ohmios. Entonces comprobar la resistencia entre los puntos B y C y debe ser un valor de resistencia que coincida exactamente. Por último, comprobar la resistencia entre los puntos A y C y ese valor será mayor que la resistencia A B, A, pero nunca será el doble. Si es más, entonces la articulación no está correctamente hecha y necesita ser calentada con el soldador y posiblemente más soldadura utilizada en él y las mediciones de resistencia realizados de nuevo. El circuito simple como se muestra puede cargar cuatro baterías doble A en serie cuando el circuito está impulsado por una sola batería doble A. He utilizado un diodo 1N4148, que es un diodo de silicio con una caída de tensión a través de ella de 0,65 o 0,7 voltios y ha funcionado bien. Sin embargo, generalmente se recomienda un diodo de germanio con su caída mucho más baja 0,25 a 0,3 voltaje, tal vez un diodo 1N34A. También se sugiere el uso de dos o tres diodos en paralelo. ¡Gracias!